¿Qué pensarías si te digo que algo así ya ocurrió en la vida real? Y esto ni siquiera sucedió en la... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Madvis, me vas a chupar bien la pija. ...pedió en la ciudad de Veracruz, México. Aquí existe un parque llamado Reino Mágico. Amigos, se me llega a acercar algo así y yo salgo corriendo como una puta. Perdón, Jiji. Potter, chupame la pija. Pero imaginate que estás ahí y la hija de puta se te viene corriendo. Amigos, yo me pego el pique del año, boludo, la concha de mi madre. ¡Eh, tío! Güey, cartera, pero no. ¡Hola! No digas cosas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Basta! Con esta tela activo chupapija. ¡Basta! 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 ¡It's Howie! ¡Jesús! ¡Mamá me la verga! ¡Vos también! ¡Basta! ¡Muchacho! ¡Basta! ¡Ven más! ¡Estoy sintiendo el corazón muy agitado! ¡Basta! 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 ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Causa! ¡Muchas veces cuando crecemos y volvemos a ver aquella película que marcó nuestra infancia! ¡Sí! ¡Puta! ¡Basta! ¡Ema! ¡Basta! ¡Atrás! ¡No hay nada atrás! Una película completamente diferente. Esto se debe ni más ni menos a que... ...que obtendría. Es decir, estos no son los individuos más abiertos. Es como decir que los... ...¡GI-O! ¡Puto! Un día me van a matar... 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 ...Un día me van a matar... Un día me van a matar... ...Húmedo. Sin entrar en demasiados detalles mi carrera quedaría totalmente des... Gracias.